Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Joaquira Channel. Suscríbete ya. El Ministerio de Minas y Energías, en ejercicio de su funcionalidad, busca incentivar el aprovechamiento y la explotación integral de los recursos naturales no renovables para contribuir al desarrollo sostenible de los territorios donde se realiza la explotación y exploración de recursos naturales no renovables. Hoy estamos en el lanzamiento y las firmas de compromiso unilaterales del incentivo a la producción. Es un incentivo de 180 mil millones de pesos para dos años, 90 mil millones para este, 90 mil millones para el otro año, donde se le asignan a los municipios productores según producción. Vamos a contar con la asistencia de la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa. Ella va a estar viendo las iniciativas, los alcaldes van a estar haciendo las presentaciones, las iniciativas. Bueno, lo importante acá es que ya hay un reconocimiento de parte del Ministerio de Minas a los entes territoriales productores que vieron mermados sus recursos de regalías directas por el Sistema General de Regalías y esta es una forma de compensación con este incentivo a la producción. Nosotros encaminamos dos proyectos, uno a fortalecer las comunidades pesqueras de la área de influencia del Cerrejón, como es Medialuna y Caciborí, y la recuperación de un puesto de salud también en la misma comunidad de Medialuna. La idea es que a la corporación, que es quien ejecuta la autoridad ambiental en el territorio y realiza la gestión ambiental, puedan también beneficiarse de estos incentivos que nos permitan a nosotros mejorar la gestión y tener mayores recursos para eso. Es lo que nosotros estamos solicitando. Esto se propone por el cumplimiento de los ingresos proyectados en el Plan de Recursos del Sistema de Regalías a través del compromiso por parte de los gobernantes locales para que ayuden a generar entornos favorables para el logro de las metas de producción y el adecuado recaudo de las regalías. Pues esta jornada es absolutamente importante porque hoy estamos firmando las actas de compromiso de los proyectos que van a ser financiados con los recursos del incentivo a las regalías, la producción de carbón, de crudo y de gas. Pues precisamente uno de los puntos fundamentales del incentivo a las regalías es que tenga que ver estar encaminados a la restauración social, económica y ambiental en beneficio de las comunidades que tienen injerencia con los proyectos o mineros o de hidrocarburos. Entonces todos estos proyectos tienen que ver con eso, tenemos un tema de salud, temas de proyectos productivos, temas de infraestructura. Pero hoy es un gran paso precisamente para fortalecer este incentivo que el objetivo fundamental es la producción, es el incentivo a la producción y que efectivamente podamos las regiones productoras tener más recursos para invertir en esas comunidades. Este beso es importante, tan bonita que es la vida, y es para Guajira Channel, el canal web de la Guajira.